Pero aquí estamos, somos campeones de nuevo y sacamos la casta nuevamente. En el partido en sí, bueno, hubo la casta muy aguerrido, que jugaba mucho el pelotazo, sin embargo, lo hacen dos anotaciones en el primer tiempo y prácticamente ahí amaran el partido. Sí, exactamente, pero por ahí sufrimos un poco en el segundo tiempo porque ellos comenzaron a lanzar, se incorporaron a ese maciz, entonces sabíamos que iban a hacer mucho juego directo, pero por ahí, gracias a Dios se lo dio y sacamos el resultado y somos campeones nuevamente. La importancia aprovechada de la bola muerta, bueno, el gol de Guimons y el gol también suyo en el penal que es el del triunfo. Sí, exactamente, este equipo ha sido fuerte estos últimos partidos en bola muerta. Y bueno, agradecer, darle las gracias a toda la afición que vino acá y ahorita celebrar y seguir trabajando motivados que tenemos por ahí la final. Anthony, de la derrota allá en Nicoya, en Ciudad Droga, que analizaron muy bien ese encuentro de allá y vieron específicamente los errores que cometieron. ¿Qué tan importante fue la derrota allá para sentar cabeza para ustedes? Claro, por ahí íbamos perdiendo, entonces no fuimos conformistas. Salimos a presionar, entonces por ahí fue muy importante. El 2-1, trabajamos fuerte en la semana, sabíamos que teníamos que entrar desde el primer minuto con toda la garra y así se nos dio. Estamos a mitad de semana, el tema de las jugadas a balón parado. Hoy se gana la final en dos jugadas de esas. Sí, exactamente, sabíamos que si no hacíamos la jugada en combinaciones, por ahí somos fuertes en bola muerta y gracias a Dios, así se nos dio.